¿Qué es el objetivo de esta muestra musical de Primavera del Centro Polivalente de Arte? Es mostrar todo lo que vamos haciendo en los talleres y todo lo que los chicos pueden llegar a hacer. Ese sería el objetivo principal, mostrar lo que los chicos pueden llegar a hacer. ¿Participan tus alumnos? En este momento sí, pero en los talleres de coro, no propiamente de instrumentos. ¿Y para la expoarte que estamos preparando? Y para la expoarte ya se viene más completo el asunto, porque vienen bandas y es un formato mucho más nuevo que en otros años. Por ejemplo, para darte un dato, este año, el primer año, fue el primer año que salió a escuelas a tocar en formato banda. O sea, por primera vez el Polivalente tiene en primer año una banda musical. ¿Dónde y cuándo se va a hacer el expoarte? Y si todo no cambió, es 4, 5 y 6 de diciembre. La primera semana de diciembre. ¿En la escuela? En la escuela, en la calle Mitre. Muy bien, mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.